Yo soy, yo soy, Diego Ríos Es mentira esa estúpida frase que Dice que un hombre por amor no debe llorar Nuestra casa, el silencio, el extrañarte Nuestra cama tan vacía y soledad No puedo más, no puedo más La soledad, la soledad No puedo más, no puedo más Yo necesito de ti Yo me voy a morir Necesito de ti Ya, ya no quiero vivir Si no vuelves a mí Necesito de ti No, no Yo soy, yo soy, Diego Ríos Es mentira esa estúpida frase que Dice que un hombre por amor no debe llorar Nuestra casa, el silencio, el extrañarte Nuestra cama tan vacía y soledad No puedo más, no puedo más La soledad, la soledad La soledad, la soledad No puedo más, no puedo más Yo necesito de ti Yo me voy a morir Necesito de ti Ya, ya no quiero vivir No, no, no ¡Bravo! Yo soy Yo soy Diego Ríos Hola chicos, buen día Hola Muchachos, buenos días Bienvenidos Hola chicos Bienvenidos Yo necesito de ti ¿Cómo se llama la canción? Estúpida frase ¿Y por qué? ¿Es verdad? Y sí ¿Sí? Es mentira eso Que viste que hay una frase que dice Que los hombres no deben de llorar Pero sí se llora Y te lo dice hasta tu papá Cuando es chiquito todo No llores, no Exactamente No, pero la verdad que es un placer Estar nuevamente en Bolivia Un saludo grande para toda la gente Y bueno, presentarle la canción en exclusivo Así que es un placer ¿Por dónde estuvo Diego Ríos? Ya se lo extrañaba por acá Estuvimos en Argentina Bueno, grabando lo que es el disco También estuvimos girando por allá Por algunas provincias Que hace rato no estaba Por la demanda de trabajo acá Pero bueno Volvimos para quedarnos unas tres semanas Y bueno, después retornamos de vuelta a Argentina Volvió todo un bailarín argentino, ¿no? Estuvo bailando Estuvo un poquito más En la primera temporada Descansé un poco ¿Qué extrañaste de comer de Santa Cruz? No, igual hay muchas cosas por ahí Que comíamos acá Más que nada ¿Qué es lo que más extraña? ¿Los amigos? Y sí, había muchos Hicimos muchas amistades Acá en el canal Después de estar tanto tiempo Que no me imaginaba llegar hasta semifinal Así que bueno Estuvo bueno Muy bueno Claro que sí Pero ¿No solamente va a estar aquí? ¿Vos cocina? No Algo le hago Esa cara Esa cara me dijo Mentira Pero sí Hoy nos va a regalar algo Porque él tampoco cocina Yo tampoco cocino Pero algo vamos a hacer Hacemos el intento Y hoy también va a ser el intento Diego Ríos Porque nos va a acompañar en la cocina Pero no podemos olvidarnos de los clásicos de Diego Ríos Exacto ¿Qué canción ahora? No sé, pero cualquiera la que quiera A pedido del público ¿Qué pide el público? ¿Qué quiere el público? A 10 de la mañana ¿Qué? ¡Hablen, hablen! Déjate amar Déjate amar Para Marco Antelo Déjate amar Él pide que la dejen, que se ame Esto es Déjate amar Yo soy Diego Ríos ¡Ja, ja! Gracias a ti he sufrido Hoy yo soy Te amo Déjame Dime Déjame 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 Entrar a ese corazón que le faltaba Déjame Déjame Que de todas tus heridas me ha ganado yo Déjame Que de todas tus heridas me ha ganado yo Déjame 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 Entrar a ese corazón que le faltaba Déjame Déjame Que de todas tus heridas me ha ganado yo Déjame Déjame Que de todas tus heridas me ha ganado yo Y con más amor Llego Ríos A pleno Dale, dale Déjame Déjame Que de todas tus heridas me ha ganado yo Déjame Y de todas tus heridas me ha ganado yo Porque yo sé cómo amas Déjame Déjame Y de todas tus heridas me ha ganado yo Déjame 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 Que de todas tus heridas me ha ganado yo Déjame 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 Déjame